Conjac Hemos visto que con el conjac y con esta técnica de esta masa estirada pues infinitas posibilidades Moshi empanadilla, moshi canalón que tiene el rollo de este juego, de esta textura Podemos estirar súper fácil Aprovechamos todos los recortes dijéramos merma cero y la verdad que te comes este mochi hecho con el conjac y si no te lo dicen pensaríamos que el mochi tan bueno no? y 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